Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Elisa's Cubby. Yo soy Mariana Jean y hoy les traigo un DIY que pueden utilizar para su cocina o para su comedor, donde ustedes lo quieran poner, y es esto que tengo aquí. Es un portacalientes, es una base para poner las cosas calientes, las ollas, los platos, lo que necesiten poner, y está hecha de piedritas, miren. Estas piedritas las pueden conseguir en la tienda del dólar, con una bolsita es más que suficiente, depende del tamaño que la quieran hacer o depende de cuántas de estas quieran hacer. Yo utilicé una y hasta me sobraron unas cuantas. Aquí abajito en la caja de descripción les dejo lo que van a necesitar y dónde lo pueden conseguir. ¿Listos? Aquí les platico. Esto es lo que van a necesitar. Aquí abajo en la cajita de descripción les dejo la lista de todos los artículos y dónde los pueden conseguir. En su pedazo de cartón van a dibujar y recortar un círculo del tamaño que ustedes quieran. Vamos a aplicar Mad Patch en todo el pedazo de cartón ya recortado en forma de círculo o cuadrado o la figura que ustedes hayan escogido para hacer este proyecto. Y después van a poner el fieltro en la parte donde pusieron el pegamento. Si tienen que hacerlo así en partes como lo estoy haciendo yo no importa porque al final esta parte no se va a ver. Ponemos algo pasado encima y dejamos secar por unos 10 minutos. Recortamos lo que nos haya sobrado de fieltro y ahora del otro lado de la base ponemos otra vez Mad Patch y lo cubrimos con este telito. Recortamos el exceso, colocamos otra vez algo pesado y dejamos secar por otros 10 minutos. Ya que tengamos los dos lados forrados vamos a colocar Mad Patch en el centro de nuestro círculo y hacemos lo siguiente. Ya que tengamos el Mad Patch así de esta manera vamos a ir acomodando las piedritas una por una. Ustedes vayanle viendo ahí la forma, ustedes tienen que quitar una para poner otra de otra forma para que se acomode mejor. Y así les va a ir quedando muy padre. ¡Gracias! Ya que hayan tapizado toda su base con las piedritas, lo que van a hacer con su brochita o su esponja van a bañar de esta manera todos los hoyitos. Esto va a ayudar a que quede todavía más firme. Van a dejar secar entre 24 y 48 horas, depende de que tanto Mad Patch o resistola hayan usado. Aquí apenas lleva 24 horas secándose y como pueden ver todavía se ve un poco blanco el Mad Patch así que lo dejé otras 24 horas. Así lo dejan hasta que se vea completamente transparente. ¿Qué les pareció súper fácil, no? Lleva un poquito de tiempo porque tienen que estar esperando a que se sequen las capas y eso, pero se ve bien padre en su cocina, ya verán. Suscríbanse a mi canal si les gustó este video, compártanlo, regálenme un like y estén muy pendientes porque vienen todavía más sorpresas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.